Y dime que estás recordando Estoy como en negro Bien Y eso negro ¿Se ve lejos o cerca? No hay bien No hay bien Y ahí Hay de más colores Como tono azul Y cuál de esos colores es el que más bonito te parece Morado Y ese color morado ¿Es chico o grande? Chico Bien Y dime ¿Tú ves desde lejos o estás dentro? No, de lejos Bien Excelente Y ese color morado ¿Qué te hace sentir? Como que abre y cierra Se hace grande y se vuelve a hacer chico ¿Le quieres preguntar a ese color qué es o quién es? A ver qué nos responde La respuesta llega a ti de manera natural y automática ¿Qué te dice? ¿Qué te dice, Mase? entonces seguramente trae algún mensaje para ti le quieres preguntar si trae algún mensaje si tienes algún mensaje si que todo va a estar bien que todo va a estar bien, mira que bonito mensaje escucha con tu corazón que más te quiere decir que no me preocupe que no me preocupe llénate de esa emoción, permite que fluya que no sufra que no sufra mira que bonito mensaje te gusta si déjate sentir date permiso estoy escuchando que te quiere decir que mis papás van a estar bien que mis papás van a estar bien que mis papás van a estar bien que no me angustie que no me angustie, te das cuenta pregúntale si puede saber su nombre por saber tu nombre Jesús Jesús mira que bonito, que buen regalo te trajo el universo es cierto si le quieres preguntar a Jesús si es posible establecer comunicación con la abuelita si si para hablar con mi abuela si maravilloso habla con la abuelita María Elena ya está ahí ya está ahí me quieres dar un abrazo y yo te ayudo si bien dale un abrazo todo lindo con todo tu amor que tu amor y ahora escucha lo que te quiere decir es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le quieres preguntar a la abuelita si está en la luz, no sé? Sí Está cerca, no sabe Es que sí, que está muy bien Mira qué maravilloso, siéntete feliz Porque está en la luz donde debe de estar ¿Hay algo especial que le quieras preguntar? No Dile que si te da un mensaje ¿Me hace un mensaje? ¿Qué? ¿Qué? No me dejo bien, ¿qué? Mi papá va a estar bien, que ella se va a encargar de eso Ah, mira qué lindo Entonces, ¿estás dispuesta a dejar que la abuelita se haga cargo? Sí Sí Entonces dile, que se haga cargo de ella Abue, tú vas a encargar, por favor Dice que ella no sufra Y que va a estar bien Ajá Pregúntale si en aquella ocasión fue la abuela la que estaba ahí Eras tú la que estabas ahí, abuela Dice que sí Y que vio a Santi ¿Qué vio a Santi? Que se parece mucho a mí Mira, ya viste, qué bonito Que no hubiera gustado estar con nosotros Ajá Pero si estás Pero que no puede Ajá Que se tiene que ir Bien Dale las gracias a la abuelita Para que nos deje con Jesús Y ella está ahí contigo Pregúntale si te acompaña ¿Tú me acompañas? Sí, sé que siempre Pero si no hay que estar triste, ¿cierto? Sí Maravilloso Maravilloso Dice que le diga a mi tema, Luca, que el día va a estar bien Que ya se va a encargar Excelente Que ya está atrás de nosotros Mira qué linda Y si está ahí es porque le autorizaron, ¿cierto? Sí Entonces no hay de qué preocuparse Que nos quiere mucho a todos Que nos quiere mucho a todos Ajá Y que nos extraña Y que nos extraña Dile que si tiene algún mensaje para Juan Carlos, tu esposo Tienes algún mensaje para Juan Carlos, abuelo Y que no se preocupe que su operación va a salir bien Pregúntale si ella va a estar ahí Sí, que ella va a estar al lado Maravilloso Que no va a pasar nada Excelente Ya se fue la abuela No, ya está Llénate de todos los amores De alegría Qué oportunidad tan linda que del universo, mira Aprovechalo Sientete contenta ¿Te dice algo más? Sí Que siempre vamos a estar juntas, ella y yo Porque Que tenemos un vínculo muy especial Ajá Que me quiere mucho Que disfrute la vida Que es muy corta Ajá Que no me agobie Que no me agobie Llevan tres veces que repite esto, ¿cierto? Sí Entonces ya le hacemos caso Sí Bien hecho Pregúntale si en la siguiente vida se van a encontrar Eso Vamos a volver a encontrar Dice que sí Maravilloso Maravilloso Mi corazón Seguramente Claro que así es Dice que siempre va De mi mano Mira qué bonita abuelita Envidio Envidio a tener una abuelita ¿Sí, cierto? Sí Que está con nosotros Bien Antes de que se termine de despedir la abuelita, Monse ¿Quieres pedirle que te lleve A ese lugar donde se origina la preocupación de que alguien llegue a casa? Reclamándote algo Ok Se pide autorización A ver si permite Dice que no, que no tiene caso Que no tiene caso Bien Entonces eso también incluye lo del agobio Sí, tú no te agobies No pasa nada No te agobies No pasa nada Bien ¿Estás conforme con eso de no ir al origen de la preocupación? Sí Dice Sé feliz No pasa nada Bien Le quieres pedir a la abuelita Que pida autorización para retirar de ti la colitis, gastritis y problemas gastrointestinales Sí Dice que sí, que yo voy a estar como nueva Que no me preocupe, que sí me están cuidando Que vas a estar como nueva Que te va a estar cuidando Mira que bonito ¿Autorizaron a que retire los problemas allí en el gastro? Sí Sí ¿Y cómo lo hace, Montse? Se vuelve a ver morado Todo Se hace grande Excelente ¿Quieres entregarle a la abuela Todos esos agobios y preocupaciones ya que te lo he dicho tres veces? Que se los lleve y ya no le hacen falta Sí Entrégaselas entonces Que los transforme en luz bonita Sí No ¿Me quieres platicar qué está pasando aquí? Se está despidiendo 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 Me la paso muy bien Me la paso muy bien, ya creo que sí Observa los ojos de esa gente que te rodea Y dime si están presentes en la vida actual de Monse Sí ¿Y quiénes son? Mi papá Mi papá Es mi maestro Es mi maestro ¿Y quién más? Nada más Nada más, bien ¿Es un buen maestro? Sí ¿Es cariñoso contigo? Sí Excelente ¿Y cómo estuve estudiando? Cuéntame Tengo Como una Lienza en la cabeza azul Con dorado Con una corona Y vestida azul ¿Eres linda ahí? Sí ¿Te ves hermosa? Sí Me ¿Pu Days, me? ¿Y qué placas? Bien ¿Palabasas? No No ¿Y qué más me quieres contar de ella? Sigo estudiando, estoy escribiendo ¿Y te has enamorado? No sé Bien ¿Quieres adelantarte un poquito en esa vida y ver qué sucede? Sí Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Estoy sentada como en un trono con un bebé ¿Con un bebé? ¿Ya eres reina? Ya ¿Y ese pequeño bebé cómo se llama? Santiago No No ¿Qué va a ser? ¿Se llama Joseph? Sí ¿Y qué año sientes que es ahí? No sé ¿Y tu esposo está ahí contigo? ¿En el trono? Sí, pero ella es grande Ella es grande Tiene una barba Ajá ¿Se aman? Eh, nos caen más bien Ok Se caen bien Sigue observando los ojos de la servidumbre Y de la gente que te rodea Y ve identificando que gentes están presentes en la vida actual de Monse Es que no hay nadie Ajá Estamos solos en un salón Bien Y dime Los ojos de Joseph ¿Están presentes en la vida actual de Monse? Sí, es a ti Ajá Ahora adelante Adelántate un poco más en esa vida Busca un evento importante Alguna situación que haya marcado esa vida Uno, adelante un poco Dos, tres Ya estás ahí Estamos en el campo Estamos en el campo Montando Montando Sí Ajá ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Treinta y tres Treinta y tres ¿Y con quién cabalgas? Con Joseph ¿Y Joseph no tiene más hermanitos? Ahorita no ¿Te gusta estar ahí? Sí ¿El clima es bonito? Sí, pero es estar nublando ¿Y tú vas a brigada? No, no Y hay viento Hay viento Y dime ese viento a qué huele Es como libre ¿A libertad? Sí Maravilloso Muy bien ¿Y ese Joseph es guapo? Sí Tiene siete años ¿El buen chico? Sí Bien Hay algo más que me quieras contar de ahí, María No, estamos muy contentos ¿Van ustedes solos? Sí Excelente compañía Entonces Ahora vamos a adelantarnos un poco Ve muy profundo Ve muy profundo Ve muy profundo en esa vida Uno Dos Tres Y dime ¿Cuántos años tienes ahí y dónde estás? Como ochenta Estoy en la cama Tengo ochenta años Estoy viejita ¿Ya estás viejita? ¿Y de qué vas a morir ahí? ¿Tienes alguna enfermedad? ¿O solo de viejita? Yo creo que de viejita Ajá Yosef está llorando Pero le digo que no se agobia Y no tiene por qué agobiarse Yosef ya es grande Sí, ya ¿Tiene familia? Creo que no Todavía no Muy bien Y dime, María ¿Mueres ahí? Sí Y dime, ¿a dónde vas después de que tu cuerpo muere? No seas negro Ajá Y dime, ¿por qué no fuiste a la luz? ¿Qué te detuvo él? Mi hijo Ajá Y dime, ¿cómo es estar allí en lo negro? Está mal Tampoco Tampoco está mal No Porque estoy con él Ajá Ahora entiendes muchas cosas, ¿cierto? Ajá María También desde la luz Puedes seguir acompañando a Yosef Y puedes ayudarlo mejor Aconsejarlo mejor Y cuidarlo mejor Porque allá en la luz Estás desde el amor ¿Quisieras ir a la luz? Sí Bien Observa allá arriba Y ahí está Tu maestro Jesús Te está esperando ¿Lo miras? Sí Bien Entonces toma su mano y da la luz Ya es tiempo Y cuéntame, ¿qué sucede ahí? Estoy feliz Llénate de esa felicidad Toda tú Tu cuerpo Tu estómago Para que termine de sanar Esa colitis y gastritis Tus huesos Tu cabecita Tus pies Toda tú Toda, toda tú Déjate llevar Siente Fluye Es agradable, ¿cierto? Ajá ¿Qué sensación tienes ahí? Ya no me pesan las manos En ese lugar donde estás Ya conoces todo, ¿no? Sí Ahí no se necesita hacer preguntas Porque lo sabes todo Y dime ¿Quieres revisar esa vida, María? Y ver ¿Qué fuiste a aprender ahí? Sí Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? A ser humilde A ser humilde Ayudar a las personas A ser humilde y ayudar a las personas ¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste? Creo que sí María, ahora que estás en esa dimensión de luz Quisieras darle un mensaje a Monse en esta vida actual Que es tu misma esencia Que no se preocupe por lo que digan los demás Que no se preocupe por lo que digan los demás Bien Bien, bien Bien, bien Bueno Monse, agradecele a María el mensaje tan bonito Gracias Y ahora vámonos a otro momento Vámonos a otro momento de muy profundo A donde tu espíritu te lleve Busca si hay información de capacidades mediúmicas Permite que tu espíritu te lleve Si el universo lo permite, que así sea Ve muy profundo Uno Ve muy profundo Dos Tres Y dime Monse, ¿dónde estás ahí? No sé bien Es como desierto Es un desierto Un lugar muy árido Sí Bien ¿Y ves a lo lejos o solamente una parte? Este como en medio de Como en medio del desierto Ajá ¿A lo lejos se ven algunos animales? Es como una villa Como una villa Hay gente Sí ¿Y cómo visten? Con túnicas Con túnicas ¿Es una época antigua? Sí Ajá Bien ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Betsabe ¿Cómo? Betsabe Betsabe ¿Eres joven, Betsabe? Sí ¿Y a qué te dedicas ahí? Adivino el futuro ¿Cómo? Adivino el futuro Ajá Mira qué bien ¿Y cómo lo adivinas? Leo la mano Leo la mano Ahora ya entiendes muchas cosas ¿Cierto? Sí La gente te estima ¿Te quiere? Sí Pero también me tienen miedo Pero también tienen miedo Sí, claro La gente cuando no conoce Tiene miedo Y dime ¿Qué lugar es ahí? No sé si Israel Egipto No sé Es un lugar árido Como Israel o Egipto Si ves la vestimenta de la gente Y la tuya propia Posiblemente sea más fácil saberlo Creo que sí, Israel Bien Traemos túnicas Y hay borregos Ajá Ovejas ¿Traen algo en la cabeza también? Sí Traemos Un lienzo Con una cosa alrededor Para que no se nos caiga Ajá Bien Y dime ¿Tienes familia? No, estoy soltera Ajá ¿Y tus padres? Son viejitos Ajá ¿Y ahí de qué te alimentas? ¿Como arroz? Ajá Y borrego Y borrego Y borrego Ajá A los seres A los seres No a los hombres Que todos son de aquí A los seres que vienen de las estrellas Sí Sí Ajá ¿Les enseñan algo? ¿O por qué los visitan? No bajan Solamente Pasan en un disco Y se ponen encima Y se ponen encima Solo pasan en un disco Es como una región de montañas Entonces en medio Llegan Ajá ¿Y la gente les teme o no? No ¿Son amigables? Sí Los esperan ¿Y para qué los esperan? ¿Qué hacen ahí? No sé Les dan cosas No sé ¿Cómo que les dan cosas? Ajá ¿Qué año sientes que es ahí? 935 Bien Y ahí donde tú estás ¿Han oído hablar el Maestro Jesús? Sí Pero No mucho No mucho Apenas escuchas No Hay gente que va a ir a buscarlo Hay gente que va a ir a buscarlo Ajá Ahora adelante Tiene esa vida Let's have Y busca un momento Igual de importante O un poco más Algún momento que hubiera marcado esa vida Uno Dos Tres Y dime ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? 35 35 años ¿Y qué está pasando? Estoy teniendo un bebé Estoy teniendo un bebé Ajá ¿Y estás feliz? Sí Pero Está complicada la situación ¿Se complica el parto? Parece que sí Ahí está tu esposo ¿Te acompaña? Sí Observa sus ojos Y dime si está presente En la vida actual de Monse Sí ¿Y quién eres? Juan Carlos Ajá ¿Estás preocupado? Está preocupado Me imagino Ajá Y dime ¿Ya nació ese bebé? Ya ¿Todo bien? Sí Todo bien Excelente Aunque fue complicado Pero ya está todo bien Sí Ya Maravilloso ¿Eres feliz ahí? Sí Llénate de esa felicidad Todo tu cuerpo Tu corazón Tu espíritu Tus pensamientos Y observa como la vida Monse Es como una obra de teatro Algunas veces interpretas La realeza Otras veces La de una divina ¿Te das cuenta? Sí Ahora ve otro momento En esa misma vida Adelántate un poquito Y dime ¿Qué está pasando? Soy Ya más grande Soy vieja ¿Ya soy vieja? Pero la gente me busca Para preguntarme cosas ¿Sigues leyendo la mano? Son como premoniciones Ajá Y va a haber un terremoto ¿Va a haber un terremoto? Sí Ajá Y erupción de volcanes Algo de las naturales Tenemos que irnos de ahí Tenemos que irnos de ahí ¿Tú le avisas al pueblo? Me empiezan a preguntar Y yo les digo Ajá Ajá Y dime, ¿ya se están yendo? Sí, pero no alcanzamos Empieza a temblar No alcanzan Y empieza a temblar Bien ¿Muere la gente ahí? Mucho Bien ¿Tú también mueres ahí, Betzabe? Sí ¿Tu familia? Creo que mis hijos no No sé Bien Y dime ¿Ves tu cuerpo ahí? Sí ¿Cómo está? Cuéntame Tirado ¿Está tirado? ¿Y cómo se ve? ¿Está lastimado? No No ¿Y de qué murió? ¿A causa de qué? No sé si cuando empezó el terremoto De mi parto Ajá Me asusté Me asusté Ajá Y dime Ahora que tu cuerpo ya murió ¿A dónde vas? Arriba Ajá ¿A la luz? Sí Bien Te gusta estar en ese lugar Sí Por supuesto Es una sensación muy especial, ¿cierto? Sí Ajá Ajá Ahora que estás ahí Quieres darle Un mensaje a Monse Pero primero decirme ¿Qué fuiste a aprender ahí? Que no necesitaba cosas físicas y materiales para estar feliz Que no Vivíamos muy austeramente y éramos muy felices Ajá Ajá Entonces en esa vida ¿Fuiste a aprender eso? La sencillez Sí A manejar Lo que sentía Ajá Lo que veía Ajá Ajá Me sabe Si el universo lo permite Ajá 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 ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? Si hoy Monse debe potencializar esa capacidad O es tuya y llevártela ¿Quieres preguntar? Ajá Es mía pero ella tiene que aprender Es mía pero ella tiene que aprender Bien Entonces esa capacidad que es tuya ¿Te la llevas o se la dejas a Monse? Se la dejas a Monse Se la dejas a Monse Se la dejas a Monse Pregúntale a la luz si es lo que debe ser Y entonces recibe el regalo Y dile que te diga dos cosas Que te permitan Aprender a manejar eso Esa capacidad Porque ella acaba de utilizar Esas palabras ¿Recuerdas? Sí Dijo que ella aprendió a manejar Lo que sentía y veía Tengo que abrir mis sentidos Abrir mis sentidos Bien Y relajarme Que no pasa nada Que no me asuste Que no me asuste Es que te estabas asustando de más ¿Verdad que sí? Sí Cuando dices relajarme Significa entonces que te vas a portar Más espontánea Y abierta A la hora de demostrar Tu amor y tu afecto Sí Bien Pon todo eso ahí en tu corazón Entonces Y ahora sí pregúntale a Bessabri ¿Cuál es el mensaje que tiene para ti? Que disfrute mi vida Que Tengo muy buena vida Y muy buen esposo Que no sea tonta Que No lo echa a perder Que no sea tonta Que no lo echa a perder Pero abate bien esas palabras En tu mente Y en tu corazón Que él me adora Que él me adora De eso lo sabes ¿Verdad? Sí Sí Claro que sí Ya que está ahí Bessabri En esa dimensión de luz ¿Quieres preguntarle si tiene un mensaje? Si autoriza la luz Que pida Que nos dé un mensaje Para esa familia Que acaba de perder A esa A esa chica Que dejó a su bebecito Chiquito Todavía no están preparados Bien Todo en su momento Sí Ahorita todavía no Bien Pero que está bien Que está bien Cuando dice que está bien ¿A qué o a quién se refiere? A Ale A Ale Excelente Pero todavía no está lista Bien En su momento llegará Ahora Monse Te quieres despedir De Bessabé Y darle las gracias Gracias Y ahora Monse Regresa con tu maestro Jesús Y prepárate Para regresar Y dime ¿Ya está ahí? Bien ¿Quieres pedirle A tu maestro Jesús Que por favor Balancee tus chakras Equilibre tus energías? Sí Bien Con toda tu disposición Descruza tus manitas Para que tus chakras Se alineen Y se llenen de luz En equilibrio Armonía Y amor Llénate de esa sensación Déjate llevar Y después de otra vez Y después de otra vez Hace Y después de otra vez Te la excusa Y después de otra vez Y después de otra vez No te elen Paz Y después de otra vez y cuando termine le preguntas si él te trae de regreso o prefiera que lo haga yo él bien maestro te doy las gracias por los regalos y también me despido de ti hola princesa hola ¿cómo estás? este es tuyo gracias me da mucha risa ¿por qué te da risa? porque siempre le decía a Juan Carlos es que yo en mi vida pasada fui reina siempre le decía y mis hermanos me decían sí seguro por mandona ¿y ahorita qué tal? me dio mucha risa ¿verdad que sí? sí dime cuál fue tu experiencia al inicio como que me confundía porque como que me venían muchas cosas entonces no sabía en qué fijarme y veía como como si fuera un ojo por decir algo y como que venía el color y iba el color y así estaba entonces como que atrás había luz pero yo veía el morado y entonces como que iba y venía muy chistoso ajá y luego cuando fue pasando la decisión no y pero aparte de todo como que estaba en un lugar y como que a la vez como que veía o sea como que otro paralelo no sé muy 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 chistoso muy chistoso ¿qué le dirías tú a las personas que no tienen experiencia en la hipnosis y que están llenas de creencias falsas de miedos que bueno todo lo que estuvimos platicando en un inicio ¿qué les dirías? ¿qué qué consejo darías tú después de que ya lo viviste y que ya te diste cuenta que todos esos miedos pues ni alcanza vaya que a fin de cuentas como que ves el porqué de muchas cosas y como todo va entrelazado en la vida unas cosas con otras es muy vaya es un muy cierto que como dices ciertas personas de tu vida están presentes todo el tiempo contigo tú dime ¿te dabas cuenta? estabas presente en todos los si la puerta se abrió si la gente pasó si yo me levanté caminaba ¿tú te dabas cuenta de eso? si 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 escuchaba lo que pasaba pero aparte impresionante porque cuando sentía las manos pesadas literal eran dos piedras no las podía mover que fue cuando te fuiste otra vez sí pero súper pesadas ya después de eso ya se me quitó ya las podía mover ¿cuál es uno de los principales miedos que existe en la cuando alguien va a tomar una sesión de gnosis? ¿cuáles son los? que te quedes yo creo ahí ¿sí? bueno ves lo que todo el mundo me decía te vas a quedar ahí ¿cómo me voy a quedar ahí? ahora ¿qué explicaciones podrías dar tú respondiendo a eso? que siempre hay un camino para regresar o sea de cualquier forma o otra siempre vas a regresar a donde tienes que estar claro porque además si estás escuchando todo que si la puerta que si yo camino que si se cayó la pluma o algo sí, todo, todo pues tú estás ahí presente entonces tampoco es cierto que pueden hacer contigo lo que quieran o abusar o que tú no te diste cuenta de nada no, porque sientes perfecto o sea o sea sentía que me limpiaba la lágrima o sea estás súper consciente pero son como dos dos ¿realidades? ajá universos paralelos a la vez se hace cuenta ajá mientras que estás aquí y te viene toda la mente o sea yo como que al principio me imaginaba decía bueno será como estar soñando o sea si te ubicas en el escenario pero también las respuestas te vienen a la mente en automático en automático sí no o sea no lo piensas demasiado sino nada más lo dices y lo dices y lo dices ajá y platícame cómo fue la experiencia con tu maestro esa estuvo de diez ¿no? sí no sé muy o sea como que me daba siempre cuando estoy nerviosa me río mucho entonces yo creo que estaba nerviosa y por eso me empezaba a reír ajá pero sí te daba como paz mucha paz ¿no? y cuando alineas tus chakras ¿de qué manera lo haces? ¿cómo lo sientes? me abrazaba qué bonito me abrazaba y se ponía así y luego me agarró de la mano y me trajo qué cosa tan más bonita ¿no? así ¿te das cuenta cómo en un nivel alterado de conciencia podemos contactar con nuestros maestros? sí es impresionante por eso nos recomiendan mucho que entre más sano comemos entre más pensamientos positivos tenemos siempre vamos a estar más cerca entre más carne comamos entre más negativos seamos sí estamos vibrando en otro canal sí no, no, no pero así me abrazaba y ya como que todo se componía y entonces ya escuchaste a la abuela sí todo está bien ya deja de ¿qué dijo? no te agobies no te agobies y te lo dijo tres veces sí vamos a vivir felices entonces ya estás lista para tu segunda etapa ya nombre ¿ya? súper feliz sí soltando lo que debes de soltar sí sí, de verdad que sí ay, qué bueno, ¿no? te vas a regresar a Veracruz feliz muy contenta excelente Monse, te quiero preguntar me parece que tu sesión podría aportar cosas muy buenas a otras personas ok de aprendizaje de investigación de conocimiento de que sepan que esto es la hipnosis y que si lo toman como herramienta dentro de la psicología pues pueden encontrar muchas respuestas pueden encontrar el origen de las cosas ¿tú quisieras que publicáramos esta sesión? sí, nada más tapo mi cara y ya le ponemos cuadritos le ponle cuadritos y ya pero si no no importa bien ¿qué fecha es hoy? 17 de febrero del 2015 muy bien espérate un segundito y ya me puse me puse un segundito voy a hablar